Muy buenos días a todos. Yo soy Yadir Esnova Salcedo. Bienvenidos a esta edición de Centro en Español. Gracias por estar con nosotros. La Asociación del Pulmón y el Ad Council se han unido para lanzar una nueva campaña de anuncios de servicio público, especialmente para la comunidad latina. Al menos 8 millones de personas en los Estados Unidos tienen un alto riesgo de cáncer de pulmón, la principal causa de muerte por cáncer en la nación. Para darnos todos los detalles de esta nueva campaña, hoy con nosotros vía satélite se encuentran el doctor Jorge Gómez, oncólogo y voluntario de la Asociación del Pulmón y la defensora de la detección María Ruiz. Muy buenos días. Bienvenidos a ambos a Centro. Buenos días. Gracias. Doctor, quiero comenzar con usted. Háblanos sobre las estadísticas. Los números no son muy buenos en general para todos, pero también para muchos en la comunidad latina, ¿correcto? Es correcto. Esta enfermedad es una enfermedad que es difícil para todo el mundo. Desafortunadamente, la mayoría de los casos de cáncer de pulmón se encuentran ya en una forma tardía. En todos los pacientes diagnosticados con cáncer de pulmón, en promedio la supervivencia a los 5 años es de aproximadamente el 18%. Si pudiéramos hacer una tomografía axial computarizada en todas las personas con alto riesgo, podríamos aumentar esa supervivencia a los 5 años a un 56%. Muy bien. Entonces, háblanos sobre esta campaña totalmente en español para nuestra comunidad latina. Tremendo ese esfuerzo que está haciendo lo que es estas dos organizaciones uniéndose. ¿Correcto, doctor? Es correcto. Sí, esta campaña realmente es muy importante en un momento en que la población hispana de los Estados Unidos sigue aumentando y va a seguir aumentando. María, hablemos contigo. Cuéntanos, ¿qué te hizo decir no, no más, ya no voy a fumar más? Lo que a mí es que mis nietos querían que dejara de fumar. Y yo, después de 50 años, decidí dejar de fumar y fue muy difícil. Yo no podía hacer muchas cosas con ellos. No podía correr, no podía subir las escaleras por fumar. Es muy difícil. Yo ahora que dejé de fumar, noto que mi salud está mejor. Y ellos también están orgullosos que dejé de fumar después de 50 años. Me imagino... ¿Sí? No, ¿cómo? Sí. Me imagino lo contento, bueno, que están los familiares. Entonces, tengo entendido, obviamente, fue después de 50 años. ¿Y por qué no hacerlo antes, María? ¿Por qué no? La desidia me gustaba. Sentía que esa asociación, que el cigarrillo me ayudaba si estaba nerviosa, me calmaba, si tenía algo. Era una desidia nada más. Y al ver mis nietos llorar, después de venir de la escuela y que les dicen, no, que fumar es muy peligroso, toman cáncer, se puede morir. Ellos lloraban, no te vayas a morir, abuela, no te vayas a morir, deja de fumar por nosotros. Y eso fue el paso que tomé. Increíble. Quiero que tomes esta oportunidad, María, para darles un mensaje a nuestros televidentes. Nuestros televidentes que están en esa misma situación, que todavía están disfrutando lo que es el fumar y realmente no están pensando en cómo esto puede afectarles a ellos en el futuro. Un mensaje a esos televidentes. Es que pensar en su salud, porque su salud es muy importante. Es muy difícil dejar de fumar, pero hay mucho apoyo en la comunidad, como les dije. Sus parientes, el médico, hay muchas formas de dejar de fumar. Usted pregúntese, si levanta el cigarrillo, ¿lo necesito? No. Si quiere vivir una vida saludable y tener más tiempo con sus familiares, haga el esfuerzo de dejar de fumar. Es muy importante. Ya no es nada lo que era antes que todo el mundo fumaba. No, ya sabemos los riesgos que corre uno cuando fuma de poder tener cáncer. Así es, María. Gracias por ese mensaje especial para nuestros televidentes. Doctor, ¿qué pueden hacer las personas? Además, usted diría de, primeramente, usted entiende y quiere que ellos entiendan de que deben dejar de fumar, primeramente. Correcto. El primer paso siempre es dejar de fumar porque es la mayor causa de cáncer de pulmón. El segundo paso es importante hablar con su médico. Los médicos tienen otros recursos que pueden ayudar y tienen métodos para educar a las personas sobre el riesgo de cáncer de pulmón. Y, tercero, es importante oír esta campaña, difundir la información que se puede encontrar en la página de web salvatupulmón.org. Allí van a encontrar historias de personas que se han hecho la tomografía axial computarizada para buscar el cáncer temprano. Van a encontrar información sobre el cáncer de pulmón y van a encontrar una encuesta para ver si son elegibles para hacerse la tomografía axial computarizada. Doctor, muchísimas gracias por esta tremenda información que usted nos acaba de dar. María, felicidades a ti nuevamente y espero que muchas personas hagan lo que tú hiciste. Muchas gracias a usted. Gracias. Gracias. Para más información sobre esta campaña, usted puede visitar el website salvatupulmón.org para obtener un enlace directo a esta página web. Visite nuestro website cbsboston.com-centro. Ahí usted tendrá acceso a más información de este y otros programas pasados. De hecho, usted puede ver ambas versiones de Centro en inglés y en español. Y también queremos que usted conecte con nosotros en las redes sociales de Facebook, Twitter e Instagram. Y eso es todo por esta edición de Centro. Yo soy Yadir Esnova Salcedo y les invito a dar un paso adelante para su mejoría. Hasta la próxima.